muy buenas a todos en el capítulo anterior hemos visto cómo manejar lo que es las salidas pwm con el bloque de función set pwm ahora vamos a ver cómo controlar los servos ya igual que en el anterior lo que he recapitulado voy a mostrarles acá el ejemplo vamos a hacer este ejemplo perfecto vamos nuevamente acá voy a quitar esto listo entonces a lo que me refería cuando estábamos viendo este tipo de bloque ya es que tenemos limitaciones una porque porque no podemos trabajar con más de una salida pwm o más de un control de servo con la placa para observ estudio en el siguiente capítulo vamos a ver cómo manejar un módulo de expansión para tener más controles de como se llama pwm como servo ya por ahora vamos a ver este bloque de funciones ya que vienen nativo en el software ya no venimos directamente al subcapítulo en este caso pwm servo y de la misma forma hay que invertir la señal para que lo manejemos directamente al servo ya para eso voy a preparar este esquema ya así que les recomiendo una captura o una pausa aquí del vídeo y vamos a hacer esto ya perfecto y si se encuentran también lo mismo estoy usando el mismo pin en este caso que es el r7 que corresponde al digital 9 una resistencia del octocoplador y este coplador absc entonces con esto lo que estoy haciendo es invertir la señal de 0 a 1 1 a 0 y este es el pin que se ve directamente al servo ya me olvidé mencionarle aquí directamente el servo lo que se recomienda es que se alimente con una alimentación externa en este caso de 5 voltios ya vamos a ir a la página para que puedan verlo miren incluso aquí me está haciendo la recomendación que se trabaje con una alimentación externa de 5 voltios ahora cómo trabaja la señal PWM si ustedes recordarán voy a quitar esto para manejar una señal este PWM para un servo motor tenemos que manejar lo siguiente tiene que tener una frecuencia de 50 hertz o un pulso cada 20 milisegundos dentro de ello en acá tiene que tener entre 1 y 2 milisegundos ya en estado 1 y luego en 0 y se tiene que repetir este periódicamente cada 50 hertz esto tiene un umbral pero vamos a usar 50 de ejemplo dentro de eso el bloque de función se lo maneja así set PWM y aquí colocamos la frecuencia y el ciclo de trabajo en este caso ya está haciendo los cálculos para el ciclo de trabajo para que tenga aquí un milisegundo encendido lo demás apagado 1.5 apagado 2 y lo demás apagado dentro de cada 20 milisegundos esto nos daría directamente que el servo tenga un control de 0 90 y 180 grados vamos a probar esto primero en nuestro código con el servo que tengo a disposición y dependiendo del servo hay unos que necesitan no necesariamente desde un milímetro como desde un milisegundo miren hay otros servos que van desde 0.5 milisegundos a 2.5 para que vaya de 0 a 180 vamos a todas esas pruebas para que ustedes tranquilamente puedan ver cómo se hace ya vuelve otra vez acá voy a encender esto acá y nos vamos directamente a auxilio estudio perfecto a ver esto vamos a cambiar primero en inglés a 4 perfecto ya directamente podemos usarlo con el bloque así ya dónde está lo teníamos aquí en set set pwm que está justo aquí en set mat lo da rato y lo suelto acá y tranquilamente este es canal 1 porque sólo tiene 1 en lo que es la placa de arduino la frecuencia es 50 ya que dijimos que tiene que repetirse cada 20 milisegundos y luego acá vamos a colocar 75 75 para qué para que lo tengamos a 90 grados ya vamos a hacer esa prueba primero lo vamos a poner a 50 a 100 y luego lo vamos a modificar en programación para utilizar estos botones más ya entonces voy a conectar aquí el usb perfecto como pueden ver aquí lo estoy alimentando con una alimentación externa y aquí esta plaquita tiene un regulador de 5 voltios y de esa forma estoy tomando los 5 voltios para el servo ya entonces vamos a lo siguiente a ver settings aquí vamos a elegir arduino nano el con en este caso es el con 5 perfecto y vamos a crear de pc a plc perfecto y se coloca en esa posición ya ahora vamos a cargar voy a marcarlo para que ustedes puedan verlo aquí negro porque pueden identificarlo en los dos lados ya ya lo pinté en la puntita de color negro perfecto ahora vamos a colocar aquí en vez de 75 vamos a colocar 50 como está en el mismo acá miren 50 tendría que llegar o moverse en 90 grados tiqueamos y vamos para acá perfecto y si se encuentra no se movió 90 grados se movió 45 grados y ahora si coloco aquí 100 y lo vuelvo a subir se tendría que colocar en esta posición pero de la misma forma se va a mover miren ahí miren de 90 45 grados para el otro lado entonces nuestro servo no es este de aquí bueno voy a quitar esto para que lo hagamos ya hay otros servos que se manejan desde 0.5 milisegundos a 2.5 ya que son estos de acá entonces vamos a utilizar este para el ejemplo por eso les recomiendo ustedes prueben primeramente con un servo para ver si su servo trabaja desde 1 a 2 milisegundos o trabaja de 0.5 a 2.5 perfecto ahora quiero que vaya a 90 grados entonces vamos a poner 125 en mi caso esto es haciendo prueba prueba y error porque va a depender de su servo y algunos que no llegan hasta el tope incluso estos que trabajan o llegan y comienzan a saltar voy a cargar esto y como pueden ver miren ahí perdón no les acabo de mostrar ya ya está ahora a 90 grados entonces ese va a ser mi límite de 180 grados aquí va a ser 75 a 90 grados bien y ahí son 90 grados y para este otro lado dice pruebas detrás de cámara y sería 30 muy bien por si acaso tomen en cuenta que esto es para mi servo ya así que si ustedes en su servo les trabaja con 50 75 y 100 ya de aquí continuamos con el ejemplo ahora voy a colocar aquí tres comandos o sea tres pulsadores que estoy utilizando en S1, S2, S3 que eso correspondería en la placa de arduino aquí están miren esta S1, S2 y S3 serían el A0, el A1 y el A2 ya que son justamente estos de acá son los tres pulsadores ¿vieron? aquí están 1, 2, 3 están a tierra y estos están acá directamente en A0, A1 y A2 eso sería el S1, S2 y S3 voy a agarrar y los voy a habilitar aquí voy a cerrar esto vamos a colocar tres entradas directamente para mandar esas tres señales al bloque este va a ser S1 que es el A0, S2 el A1 y S3 el A2 perfecto y ahora ¿qué bloque voy a utilizar? voy a usar este de aquí que se llama copy aquí te voy a explicar qué es y cómo trabaja entonces tras que pulse acá el S1 lo que voy a hacer es que en este caso aquí voy a mandar 30 75 125 que para mi caso van a ser 0 grados, 90 grados y 180 grados y aquí ya no va a ser este voy a colocar una variable el i.2 ¿ya? entonces ¿qué es lo que voy a hacer acá? cuando presione el S1 voy a hacer que el 30 se guarde en la variable i.2 75 se guarde en la variable i.2 o 125 se guarde en i.2 de esa forma automáticamente él va a tomar ese valor de acá y se va a colocar en el servo ya voy a etiquetar esto perfecto entonces si pulso S1 coloco 30 y en el servo se coloca en 0 grados aquí coloca bueno sería 25 si lo hago llegar pero comienza mi servo a hacer porque está llegando al límite ¿ya? entonces presiono S2 mando 75 y se coloca a 90 grados y cuando presiono S3 mando 125 y se coloca a 180 grados o sea sería 2.5 milisegundos aquí sería 1.5 y aquí sería 0.51 o 52 milisegundos si no me equivoco lo acabo con un osciloscopio estaba viendo eso vamos a cargar entonces ahora de PC a PLC ya esperamos que cargue perfecto ahora presionemos mire voy a colocar aquí ya ese es 90 grados 180 0 90 180 90 0 perfecto espero que les haya gustado en el siguiente capítulo vamos a ver cómo utilizar un módulo de expansión para tener el control de muchos más servos con Oxel Studio que la gente la gente va a ver